Este castellano manchego opta al premio a fotógrafo del año de Unión Web, el portal más importante de fotógrafos de boda de España, con unos baremos de calidad muy altos. Es muy complicado ganar, pero ahí están mis referentes, o sea, con la gente que yo he admirado siempre desde que empecé en esta profesión, y bueno, es una alegría enorme estar ahí. El año pasado entró a este portal por la puerta grande, porque fue nominado al premio a fotógrafo revelación. Esta noche se sabrá el fallo del jurado, pero Iñaki ya se siente vencedor. Solo este año ha logrado 35 premios de carácter internacional. Por ejemplo, este año he tenido dos bodas que optan a mejores del año, en un portal muy importante como es MyWeb, internacional, insisto. Y bueno, también he tenido algunos reconocimientos nacionales, ahora mismo estoy en el top 5 de fotógrafos de boda de España. De familia de fotógrafos, poco a poco se fue interesando más por la foto nupcial. Hace seis años empecé ya con Iñaki Lungarán, con mi nombre, y bueno, empecé a proyectar lo que a mí me gustaba realmente de las bodas, que es una fotografía muy artística y documental. Un tipo de fotografía que mezcla lo que él ve y lo que sucede, una unión de perspectivas, lo artístico y lo real, por la que ha apostado desde el principio. Sabía que iba a hacer algo totalmente distinto. La fotografía de boda en sí siempre ha estado muy devaluada, no ha sido una fotografía de mucha calidad. Es cierto que hoy día hay miles de fotógrafos haciendo un trabajo muy bueno. Por eso el estar ahí, optando a fotógrafo del año, te supone una alegría inmensa. En la preboda y posboda trata de aglutinar la foto artística y el día de la boda es sobre todo para la tarea documental. Aparte de recorrer toda la geografía española, el trabajo de Iñaki también es requerido fuera de nuestras fronteras. Difícil contabilizar las bodas que lleva a sus espaldas. No llevo la cuenta, pero desde que empecé solo te podría decir que unas, más o menos, unas 150 bodas. Suelo hacer pocas bodas, no suelo hacer muchas bodas, entre 20 y 25 al año, precisamente por darle a cada boda la importancia que tiene. Una fotografía de autor con personalidad que hace que los que acudan a él sepan muy bien cuál será el resultado. Un resultado con nombre y apellidos. ¡Gracias! ¡Gracias!